Exótica y apasionante, Vietnam es una tierra que nos ofrece una infinidad de paisajes, los que van desde campos de arroz y exuberantes montañas boscosas en el norte a inolvidables playas en el sur. En este episodio de Carry On recorremos el fascinante país asiático en forma de S. Carry On La cultura vietnamita es compleja y muy diversa. Los laberínticos y abarrotados callejones comerciales están repletos de artesanía y reflejan siglos de influencias mercantiles. Los antiguos templos muestran influencias chinas en el norte y orígenes hindúes en el sur, mientras que los amplios bulevares con árboles y edificios de Hanoi son de impronta colonial francesa. Empecemos por Hoi An. ¿Cómo ser objetiva sobre mi lugar preferido de Vietnam y de todo el sudeste asiático? Esta antigua villa de pescadores, ubicada en el centro del país, es ideal para que te relajes durante algunos días. Te hagas ropa medida en alguna de las casi 300 tiendas desastres por precios irrisorios y visites cafecitos y restaurantes más que acogedores. El Cho Hoi An, que es el mercado, también es un imperdible, donde provee el mejor fo y caulaú del país. La mejor manera de llegar a las playas es alquilando una bici. En el camino te vas a encontrar con mucho verde y campos de arroz. La arquitectura de la Venecia de Vietnam no es un detalle menor. Mezcla templos chinos con puentes japoneses y construcciones vietnamitas, que de noche, con sus lámparas de colores, constituyen el escenario ideal para las fotos más lindas. Esta capital, que se encuentra en constante evolución, ofrece muchas actividades para hacer. Pero mis recomendadas son caminar alrededor del lago Joaquín, visitar el mausoleo de Ho Chi Minh, recorrer el Museo de Historia Militar, absorber la atmósfera del Templo de Literatura, hacer compras en el caótico Mercado Don Juan, andar en bici recorriendo los bulevares que rodean a los edificios coloniales del French Quarter, ver una performance en el Teatro de Marionetas y degustar un mediodía el plato típico de la ciudad. Buncha, que es una delicia. Nuestro recorrido continúa en Hallon Bay, un imperdible del norte de Vietnam. Ubicada en el Golfo de Tonkin, la bahía de Hallon está formada por muchísimas islas e islotes de piedra caliza que surgen del agua formando un paisaje que realmente deja sin aliento. No por nada la UNESCO lo incluyó dentro de su lista de Patrimonio de la Humanidad. Hay distintas alternativas para recorrer la bahía. La mayor parte de los viajeros eligen contratar un tour que contemple el viaje desde Catba hasta Hallon. Para luego, una vez allí, hospedarse en un barco, crucero, con pensión completa. Puedes contratar la excursión en cualquiera de las múltiples agencias de viaje de Hanoi. También hacerlo online previamente a tu llegada a Vietnam. O directamente desde la isla de Catba, como hice yo. Los precios son variados, como también los tipos de barco que se ofrecen. Están los llamados Party Boat, al vuelo estilo Wild On, donde la música suena a las 24 horas del día. Y podés ver a sus pasajeros, literalmente, de fiesta. Los deluxe, en cambio, ofrecen camarotes lujosos y alimentos de muy buena calidad. Por último, los de término medio, que son ni muy muy ni tan tan, son ideales para descansar bastante y aprovechar las actividades durante el día. Es el que elegí yo para mi aventura. Opté por embarcarme dos días y una noche en un barco para seis personas. Dentro de las actividades que incluyó el tour, te puedo mencionar kayak, trekking en Monkey Beach, snorkeling y visita a pequeñas ciudades flotantes. Las comidas fueron muy abundantes, frescas y variadas. Algo a tener en cuenta, escuché mucho hablar acerca de muchas estafas y robos en los tours a Jalong Bay. Por lo cual, elegí contratar una agencia conocida y confiable, aún pagando un poquitito más. La última parada de este viaje es Haxiang. No tan famosa como Zapa, pero igualmente encantadora y muy poco turística, es una región que se ubica en el norte del país, muy cerca del límite con China. Rodeada de colinas de distintos tonos de verde, me encantó para hacer trekking, recorrerla en moto, visitar las villas locales y aprovechar la vida de mercado. En el episodio de hoy, recorrimos una ciudad de una belleza natural y unas sutilezas culturales asombrosas. Donde conviven megaciudades y aldeas de tribus de montaña. Vietnam los espera, viajeros, al igual que nosotros. Soy Gianni Cersosimo y nos vemos con las valijas listas para la próxima aventura. Este episodio fue una producción de Interés General Podcast. Desde el 2020, acompañándote todos los días. Cinco minutos para que conozcas algo nuevo.